Ella hizo compleja naturalidad Bajó de un salto a la tierra Preguntó si esto era la vida real Como el rapzo de abo en mi alma Luego se quedó girando en el suelo Saben pilotar el vuelo en su laber Él hizo carencia de necesidad Llegó esquivando las balas Le evitó en el aire para verla fumar Y se murieron mandalas Fuego me pidió flotando en el hielo Arden como unas canciones en pared Con esa relata en esa cuerda que separa los extremos Él hizo ser Montev claro bounce Desde que el쪽 del enthusiastic Ma'a a la Bí象 Nessa vergüenza Esa vieja laanimación En el cielo, en el cielo, en el cielo, en la felicidad. Ella y su compleja naturalidad llegó esquivando las balas. Ella y su carencia de necesidad y se rompieron las camas. Ellos en la otra mitad del espejo, besan como la película esa. Dos extraños celebrando la felicidad. Mientras tanto, va pasando un poco lo demás. Mientras tanto, va pasando un poco lo demás. Mientras tanto, va pasando un poco lo demás. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en la felicidad. Mientras tanto, va pasando un poco lo demás.